Lo que sería un festival alegre y divertido se convirtió en una experiencia traumática. Un equipo periodístico del reconocido canal japonés NHK fue asaltado por cuatro delincuentes cuando realizaban un documental sobre el trabajo de la Asociación Cultural Arenas y Esteras de Villa El Salvador, donde alrededor de 20 niños se preparaban para un festival y que fueron testigos de este hecho. Entonces vinieron, entraron por la puerta dos maleantes con armas de fuego y disparando al aire y encañonando a la gente y golpeando y los niños evidentemente conmocionados se escondieron. He visto que han tenido encañonado a los choferes y al camarógrafo y el maleante yéndose con la cámara. Los delincuentes se llevaron dos cámaras filmadoras profesionales, un equipo completo de audio y micrófonos, una batería, dos memorias, entre otros objetos. Hemos perseguido a uno de los delincuentes hasta la avenida Olaya, donde hay un lugar que se llama Chavín. Y claro, no se logró porque estaban con armas de fuego. Habían niños desde 11, 12, 13 años, adolescentes. Felizmente, gracias a Dios, que no hubo ningún herido, pero sí ha habido golpes, golpeados, gente muy asustada, conmocionada, más que todo. En la persecución se logró intervenir a dos sujetos quienes no portaban los objetos robados, pero sí 75 envoltorios de PVC y 8 envoltorios de marihuana. Los periodistas internacionales regresarán a su país con esta amarga experiencia, que dejará una mala imagen del Perú en el extranjero. La policía del sector continúa con las investigaciones para dar con los culpables.